Muy buenos días a todos los compañeros, compañeras, educadores, educadoras a nivel nacional. El último informe que tenemos sobre el sistema integral de evaluación para la mejora del sistema educativo CIMESE. Recordando que este fue un sistema que nace producto del consenso de un decreto, el decreto 878, que derogó el pasado decreto 155. Hay que recordar que justamente parte del compromiso del gremio era la participación en cada una de las actividades tendientes a poder instaurar este sistema de evaluación integral, un sistema de evaluación no punitivo, un sistema para mejorar. Y en efecto, efectivamente hemos participado en estas actividades y producto de ello han surgido varios comunicados oficiales por parte de la organización. El último de ellos señalaba precisamente la falla en el proceso de divulgación y docencia en cuanto al primer área a evaluar, la evaluación institucional. Recordando que son tres áreas, el área institucional de enfrente de octubre, el área de evaluación de los actores y la evaluación de los aprendizajes. Una de nuestras grandes denuncias y demandas que se la hicimos llegar tanto en nota escrita como también de manera directa a la licenciada Gina Garcés fue que precisamente la falta de docencia y la falta de sensibilización es un atenuante que podría dificultar que este proceso se llevara de la mejor manera. Es por ello que se tiene entonces este comunicado, sin embargo, las autoridades a la fecha no han hecho caso omiso a este documento y no han hecho caso a una recomendación válida y aceptada por ellos. De manera también denunciamos la temática de cómo era posible que iniciáramos un proceso de un área de evaluación, me refiero a la área de evaluación institucional, toda vez que faltaba todavía mayor nivel de conocimiento. No podemos estar a la carrera, no es el apuro lo que va a determinar la efectividad o no de este proceso. Necesitamos una evaluación, un diagnóstico científico y objetivo y tiene que ser llevado paso a paso, de la mano con la participación de toda la comunidad educativa, pero una participación por supuesto que sea objetiva y científica. La evaluación institucional cuenta con los tres componentes esenciales que lo hacen científicos. Uno de ellos es el marco legal, que es el decreto 878. Otro lo es el referente teórico y por supuesto el manual de operaciones o de procedimiento, el manual operativo. Estos tres elementos hacen esta evaluación que sea científica. Sin embargo, el proceso como se está llevando dista entonces de lo que se indica en el manual operativo. Tiene que ser llevado poco a poco, de manera mesurada y de manera seria y científica, objetiva. En cuanto a la evaluación de los actores, lamentablemente se deja por fuera un gran postulado, la integralidad, todo el árbol, no nada más las ramas. Pero nuevamente, somos los educadores los que estamos entonces siendo sujetos de evaluación, como siempre ha sido el docente específicamente, siempre ha tenido evaluaciones. Evaluaciones ya sea de manera auto-evaluativa y también por supuesto una evaluación que se nos hace técnico-docente cada trimestre, una, dos, tres evaluaciones, dependiendo de las particularidades de la escuela. En efecto, en esa vía podemos decir que ni el área de la evaluación de los actores, ni el área de la evaluación de los aprendizajes, cuenta con reglamentación legal, no tiene marco jurídico, no tiene tampoco el componente importante y fundamental que es el referente teórico y mucho menos tiene el tema del manual de operaciones o manual operativo. Esto entonces hace que este proceso no sea científico y el sistema educativo no puede continuar siendo objeto y sujeto. Improvisaciones de inventos, de apuros, de mediática. Es preocupante. Justamente el pasado 7 de diciembre se lleva a cabo la última reunión por parte de la Dirección Nacional de Evaluación con los gremios magisteriales, los gremios de supervisores y gremios de directores. Y justamente ahí se debatió que no contábamos o reiteramos que no contábamos con los componentes esenciales que hacen o le dan el carácter científico a estos procesos. La preocupación de la Asociación de Educadores Veragüenses es que se pierda nuevamente la oportunidad justamente cuando se dio en el 2009-2010 una mal llamada transformación que al final lo que surtió fue efectos negativos para el sistema educativo. Justamente eso es lo que queremos evitar con este nuevo proyecto de sistema de evaluación integral. Y es por ello que este mensaje lo extendemos a la faz del país.